y chicas bueno yo les voy a enseñar mi manera de hacer las tortas ahogadas y ya saben estilo jalisco riquísimas sabrosísimas y pues bueno yo les voy a enseñar mi manera y pues bueno yo voy a poner a cocer esos tomates o jitomates como ustedes les digan eso va a depender a su gusto si ustedes lo quieren con mucho jitomate pues le ponen más yo nada más eso porque como ustedes saben pues mi familia no es muy grande y le voy a poner aquí es una cucharada de colminos lo voy a poner a cocer con una cucharada de colminos y le voy a poner también una cucharada de mejorana que no esté muy algo así mi cuchara es grande y pues bueno ahí ustedes lo van a dejar que se cosa si quieren le pueden poner poquita sal y si no pues a la hora de molerlo porque no lo vamos a moler con toda esta agua hay que dejarlos que se cozan este los tomates de preferencia que estén un poquito a bien aguaditos no que estén tan macizos para que no se agarran un sabor más más rico créanme lo que sí eso me lo decía mi mamá en paz descanse y si cierto y aparte que se cocen un poquito más rápido entonces ahorita voy a tapar yo mis 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 jitomates para que se cozan y ahorita pasamos al siguiente paso también chicas voy a poner a coser unos chiles para para hacer la salsa chilosa no la salsa el chile vaya que lleva este yo nada más voy a poner a coser estos porque aquí nadie en come chile más que voy a hacer poquitito para mi marido para el antojo pero aquí mis hijas y yo tampoco no nos lo comemos tan enchiloso pero si ustedes van a hacer el chile chicas por para que sean bien picosas y a ustedes si les gusta ustedes ponganle muchísimo chile muchísimo a coser yo nada más con estos porque como les dije con estos más que suficiente para mi esposo y pues bueno dejen lo que se cosa y ahorita les explico con qué lo van a moler y ya también chicas hice rodajitas unas cebolla así más o menos este que esté así como de este ancho aquí ya las hice este también pues como estoy grabando con en la mano no quise poner el tripoide a este es el jugo de un limón y ustedes se lo van a poner todo uno o dos limones los que quieran yo le voy a poner a uno y también le voy a poner este eso es para dejarlas desplemar y le voy a poner también mejorana mejorana o yo la conoce nosotros la conocemos en guadalajara como mejorana pero es sazonador italiano y también le voy a poner a sal y este lo mueven y ahí lo dejan a este a que se desplemen las 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 cebollas a que se cosa la cebollita con el con el limón si usted le quiere poner más limón está bien yo nada más con este para mí es para mí está bien con ese porque son muy poquitas cebollas y pues bueno ahorita les digo los siguientes pasos ok chicas ya lo voy a poner a moler esto miren lo vacíe simplemente que no lleve nada de agua chicas esta agua que está aquí es la que sobró de los es la que le está saliendo de los tomates pero no le pongan nada de agua y los los colminos y la mejorana se la si se la ponen ahí y le ponen tantita sal ok ahora pues vamos a molerlo las voy a poner en silencio para que no escuchen ok ok chicas ahora la voy a volver a vaciar aquí miren si se fijan cómo queda está demasiado espesa así les tiene que quedar no les tiene que quedar este a cómo se dice muy aguada mire está bien bien espesita esta salsa ya ustedes sabrán si no la quieren tan espesa y quieren ponerle un poquito más de del agua pero para mi gusto está bien así así este muy muy gruesa cita ok y ya esto lo vamos a reservar esto ya está listo ahora en nuestra misma licuadora este la enjuagamos y vamos a hacerlo de los chiles bueno ok y aquí esto ya tiene tantita sal como podrán ver y polvito de ajo ahí están ya mis chiles casi con nada de agua y ya le ponen ustedes esto y los ponen a moler ahí si quieren enjuagar su vaso de la licuadora o así lo quieren dejar yo así se lo voy a dejar quito esto y y así quedó el chile ya este ya está colado miren este esto está súper súper picoso y como les dije yo nada más hice eso porque aquí nadie está bien picoso aquí nadie comemos chile a mí no me gusta pues echarle chile y pero nada más esto es para para mi marido y pues bueno ahorita les sigo enseñando los demás pasos y bueno chicas esto es fácil nada más que pues si necesita pues a tantito su tiempo pero ya nada más ustedes haciendo esto esto es facilísimo yo voy a estar utilizando este virote o bolillo pan blanco miren estos salieron este pegaditos voy a estar utilizando este porque aquí donde yo vivo si hay virote salado chicas en una panadería francesa de hecho es pan francés verdad porque es así saladito y pues bueno yo voy a estar utilizando este porque no tengo el otro y acá están ya las carnitas chicas esta es carne de puerco esta es carne de puerco en en carnitas pues así ya las venden y pues bueno yo ya también ya la deshebre ustedes la pueden picar o la pueden deshebrar y pues bueno yo aquí también ya la voy a reservar y estos los voy a mandar al horno para calentarlos y que queden bien 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 duros porque pues se van a remojar con la salsa entonces déjenme voy y los caliente y bueno chicas miren ya este el bolillo ya lo calentó mi esposo en el en el horno ya está calientito ya lo partí ya le saqué este migajón de aquí de adentro tantito pan así entonces le van a poner así una cucharadita de frijoles nada más es una simple embarrada así eso es todo lo que le tienen que poner una nadita y ahora sorry chicas me gusta comerme el el migajón ahora sí ya le vamos a empezar a poner la carne ustedes le ponen la carne este como ustedes les guste mucha poquita a su elección ya los rellenan así de de carnita y ahorita les enseño cómo van a hacer a ok chicas entonces van a van a meter aquí su bolillo espero que se mire bien este lo meten aquí para que se remoje bien ya que ya está bien bien remojada bien ahogada de ahí el nombre chicas la van a poner aquí y le ponen a su salsita hacia arriba si quieren más salsa y bueno pues ahorita les voy a enseñar chicas a este con las con las rodajitas bueno chicas y aquí ya les puse la de esta el chile aquí está ese ya pues mi marido se lo va a poner este aquí encima él o adentro de su torta como él la quiera este que les iba a decir a mí me gusta acompañarla así con unos rábanos aquí ese es este mi gusto mío y bueno a cuando ustedes van a pedir una una torta ahogada esta es sin chile así ustedes la piden sin chile cuando ustedes la quieren ahogada así como yo la metí en la salsa chicas así se las meten en esta salsa de chile o sea la ensambuten en la salsa y luego la meten en esta en una salsa así como esta igual con un basta o sea pues es puro chile eso es ahogada cuando dicen media ahogada la ahogan en el en la salsa esta de tomate y luego la nomás la mitad la meten en el en este chile pero aquí va a ser torta ahogada pero sin chile con poquito nada más entonces bueno chicas espero que les haya gustado la receta es este súper fácil nada más que pues es un poquito complicado estarles grabando y estarles diciendo y pues bueno espero ya esta receta les guste miren ya tengo ya este un molcajete que mi marido me me compró miren para hacerles este salsitas aquí en la casa y pues bueno chicas espero y les haya gustado este vídeo y nos vemos hasta la próxima hasta luego dios las bendiga y bye hasta luego deos las bendiga y bye